¿Qué es el gato? Al ave del paraíso, ha creado hijos míos de un mundo mágico, religiones, arquitecturas, pinturas, filosofías, ha creado la música, la música, la música, ha creado hijos míos de un mundo mágico, la música, ha creado hijos míos de un mundo mágico, la música, y así, edificios sosteniendo el horror vertical, verdes campos de emo y gira turbulencia, calles quebradas de huesos lentes, espacios abiertos gritando Es la única excusa de la muerte, nadie naufraga jamás en un sueño